El haberme dado la encomienda de encabezar dos grandes secretarías de Estado, la Sede Sol y la Sedatu, enfocadas en garantizar el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Ha sido un honor para mí acompañarle en esta tarea. Ha sido un gran privilegio trabajar a su lado para que México sea un país próspero e incluyente, para que cada día sea mejor, para que avance. Cuenta conmigo como su amiga, que lo va a querer siempre, que lo admira, que lo respeta y que lo lleva aquí en el corazón, que lo va a llevar siempre aquí en el corazón en un lugar muy especial. Muchas gracias, presidente, muchas gracias.